¿Qué rayos está haciendo? 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 ¡Ah! 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 No permitas que vuelva a verte. Vamos. Vamos. ¡Ah! 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 ¿Cómo baila mamá? Oh, vaya. Hola. ¿Está teniendo un efecto en mí? Eres rara. Lo sé. Ok. Ok, me estás distrayendo. Lo sé. Bueno, ya. Vete. Bueno. Ah, creo que dejé a Oli afuera. ¿Te molestaría dejarlo entrar? Sí, claro. ¿Dónde está? Seguro que está en el tractor. ¿Quieres aire fresco? ¿Qué haces aquí afuera? Agárrate, bebé. Sí, eso es. Muy lindo, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? Te enseñaré a tocar la guitarra. Cuando te crezcan las manos. Y no te hagas caca en los pantalones. Está bien. Todos lo hacen. Tengo muchas historias para contarte. Cuando seas más grande. Mucho más grande. Ni siquiera sé por dónde empezar. Papita, papita. Mi pequeña papita. Mi papita. Mi papita. Mi pequeña papita. Qué niño grande. Sí, ese es mi niño. Bien, pataditas. Veamos en qué está mamá. Voy a colgar la ropa que la ves. Te gustan estos chicos, ¿eh? Tienen el cabello raro. ¿Necesitas tu chaqueta? No, está bien. ¿Más? Puedes pedirme que pare. ¿Debería parar? Ok, basta. ¿En serio? ¿Quieres tocarlo? A ver. Ahora sí. Adelante. Oh, oh, oh. Suave, suave, suave. Muy bien. Eso es. Sí. Hola. Hola. Dámelo. ¿Meten las ovejas al granero? Yo me encargo. Puedo hacerlo. ¿Sí? Sí. Quiero que descanses. Bien. Aquí. ¿Vamos? Sí. Hora de entrar. ¿Vamos? Hora de entrar. No tardes mucho fuera. Tengo que bañarlo. Shh. Soy la maestra del pastoreo. Escuchen, ovejas. La cena está en el granero, así que ¡vamos! Nieves. Hora del granero. Daisy, entra aquí. Vaya. Son muchas ovejas. ¿Cuántas crees que sean? Contemos. Una. Dos. Mejor paro porque me está dando sueño. Eugenia. Oye, oye. Adentro, adentro. Stop. Muévete o te quedas. Definitivamente tenemos demasiadas ovejas. ¿Te parece si nos comemos algunas? ¿Bocadillo? ¿Ya estás bien calientito? Solo unos cuantos. Un chistecito. ¿Cuáles son los animales más dormilones? Las ovejas. Cuando seas mayor, vas a apreciar de verdad estos chistes. Buen trabajo, JJ. Lo hicimos. Bueno, chicas. Hasta mañana. Oye. ¿Cómo saliste? ¿Cómo saliste? Vamos, amiguito. Vamos, amiguito. Vamos, pequeñito. ¿Lo quieres comer? ¿Lo quieres comer? ¡Eli! ¡No! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Por favor, no! ¡Eli! ¡Eli! Mírame. Está bien. Estás en casa. Estás en casa. Respira, respira. No puedo. No puedo. Voy a tomarlo, ¿sí? Ven. Ven, pequeño. Ven. Lo siento. No sé, no sé qué. Solo metía. Está bien. Está bien. Sí, está bien. Está bien. Oye. Oh, vaya. Está bien. Hace tiempo no teníamos tanta emoción, ¿eh? No sé, 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 no sé. Gracias.